Mija, ya está listo el da... Ay mamá, no seas pasada, no entres hacia mi cuarto, por lo menos déjame bailar aquí, si ni siquiera me dejas salir con mis amigos. Pero qué clase de baile pornógrafo es ese? Ay mamá, no seas gaya, vale, tú naciste en el cincuenta y pico, tú no vas a entender estos bailes. Y es que no te pasa ni un segundo por la cabeza en el ejemplo que le podrías estar dando a tu hermanita chiquita. Venir a la humanidad, tener misericordia señor.